Hola, necesitistas. Se rumoreaba que el que os habla tenía superpoderes. Pues bien, es cierto. Hago de todo y sé de todo. Soy la versión deportiva y, por supuesto, mejorada de Chugno Reis. Le he envendado la plan a Casillas diciendo que Jabulani, el balón del mundial, es bueno porque me he pasado horas blocando los lanzamientos de una máquina que impulsaba dicho balón a más de 150 km por hora. Me permito comparar a Mourinho con José Tomás porque yo enseñé a entrenar al primero y al segundo a torear. Y siempre acierto los fichajes del Madrid haciendo múltiples pronósticos, ya que así alguno darán el clavo y yo pueda decir eso de, como yo ya adelanté, esos doble metatistas.